Se puede crear gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se nala, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, abrázame que es tiempo de dar Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Música Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que gira en Bogá Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Creer, crear Música 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 Santa Fe avanza. 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 Santa Fe avanza.